Ping Pong ¡Ah! Creo que Sid ya está soñando. Tengo que dormir para que Papá Noel pueda venir. Pero no me puedo dormir. ¿Qué debo hacer? ¿Ah? ¿Qué es ese ruido? Alguien debe haber entrado a la casa. A ver, ¿por qué no entra? ¿Qué? ¿Quién está ahí? ¿Quién eres? ¡Hola, tiburón bebé! ¡Yo soy... ¡Mi nombre! ¡Mi nombre! ¡Mi nombre es Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Al fin llegaste aquí! ¡Guau! ¡Es Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¿Trajiste mi regalo? ¡Has tomado buenas decisiones y siempre limpias tu habitación! ¡Aquí está tu enorme re... ¿Qué? ¿A dónde está el regalo? ¡Tiburón bebé! ¿Qué tal si tú y yo vamos al pueblo de Papá Noel juntos para buscar tu regalo de Navidad? Así nos subimos al mágico trineo de Papá Noel y volamos hacia su pueblo encantado ¡Guau! El trineo se detuvo y de repente los duendes aparecieron para limpiar el trineo y llevarse a los caballitos de mar ¡Guau! ¿A dónde fueron los caballitos de mar? ¡Cuánta curiosidad tienes! ¿Por qué no recorres el pueblo con el líder de los duendes, William? Caballitos durududurú, en trineos durududurú, se relajan durududurú, ¡en el pueblo de Papá Noel! Las cartas durududurú, de niños durududurú, ¡aquí están durududurú! ¡En el pueblo de Papá Noel! Luego de recorrer el pueblo con William, llegamos a la estación de empaquetado, donde guardaban todos los regalos ¡Jefe! ¡Todos! ¡Feliz! 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 ¡Navidad! ¡Feliz Navidad! Esta máquina determina el tipo de regalo que recibirás basándose en tus buenas acciones y decisiones de este año Ella sabe si ha sido bueno o malo ¡Guau! ¿Qué tipo de regalo voy a recibir? Tomé buenas decisiones e hice lo mejor para portarme bien este año ¡Tus regalos son secretos hasta la mañana de nada! Como tenemos un invitado especial visitándonos en el pueblo de Papá Noel, podemos abrir solo este ¡Ahí está! ¡Guau! ¡Justo lo que quería! ¡Un juego de masa de bollos de almejas! Me alegra que te guste Pero, no puedes decirle a nadie que viste tu regalo antes, ¿de acuerdo? ¡Está bien! Y luego, subí al trineo de Papá Noel una vez más y regresé a casa ¡Adiós! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Una noche maravillosa y muy especial! Llegamos a casa y Papá Noel me acompañó a la cama Sus regalos están debajo del árbol, así que ábranlos con tu hermana en la mañana ¡Dulces sueños! ¡Ah! ¡Ya amaneció! ¡Hoy es Navidad! ¿Papá Noel me trajo regalo? ¡Tuve un gran sueño anoche! ¡Guau! ¡Un juego de masa de bollos de almejas! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Soñé que veía a Papá Noel en persona! ¿No es increíble? ¿Qué? ¿Por qué no apareció en mi sueño? ¡Ja, ja, ja! ¡Esta Navidad es tan aburrida! ¡Niní! ¿Cómo podemos divertirnos? ¡Ho, ho, ho! ¡Niños! ¿Están aburridos? ¡Sí! ¡Niní! ¡Juguemos con la familia dedo de Navidad! Dedo muñeco de nieve, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? Dedo muñeco de nieve, ¿qué haces tú? ¡Guerra de bolas de nieve! ¡Vamos a jugar! ¡Toma esto! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Qué delicia! Dedo duende, dedo duende, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¡Hola amigos! Dedo duende, dedo duende, ¿qué haces tú? Envuelvo mil regalos ¡Esto es para ti! Dedo reino, dedo reino, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Dedo reino, dedo reino, ¿qué haces tú? Yo tiro, del trineo ¡Vamos! ¡Amigos! ¡Voy a iluminar el camino! ¡Mmm! Dedo papá Noel, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Dedo papá Noel, ¿qué haces tú? Reparto muchos regalos ¡Aquí vamos! ¡Felices fiestas, niños! ¡Ja, ja, 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 ja! La familia Dedo de Navidad es muy divertida ¡Mini, mini, mini! ¿Ah? ¡Hola, Pinkfong y Ninimo! ¡Pingfong, Ninimo! ¿Qué es lo que hace? ¡Queremos jugar con ustedes! ¡Sí! ¡Mini, mini! ¡Felices fiestas a todos! ¡Es Navidad! Quiero hacer una galleta de hombre de jengibre ¿Te gustaría decorar un hombre de jengibre conmigo? Hagamos un hombrecito de jengibre en Navidad Decorémoslo muy bien La galleta ya está lista ¡Guau! ¡Puedo moverme! ¡Y puedo hablar! ¡Soy el hombre de jengibre! ¡Sí! Hola, Pinkfong, nunca me vas a atrapar Hola, Ninimo, a ver si tú lo logras Hola, aquí estoy, atrápame si puedes Hey, hey, Ninimo, te toca atrápame ¡Oh, no! A correr, turu turu, a correr, turu turu A correr, turu turu, a correr lo más veloz A correr, turu turu, a correr, turu turu A correr, turu turu, atrápame si puedes Ya basta, turu turu, ya basta, turu turu Ya basta, turu turu, detente y vuelve bien Ya basta, turu turu, ya basta, turu turu Ya basta, turu turu, detente, ya no ¡Detente! ¡Ya basta! ¡Turú, turú! ¡Ya basta! ¡Turú, turú! ¡Ya basta! ¡Turú, turú! ¡Nosotros podemos, Nínimo! ¡Ya basta! ¡Turú, turú! ¡Ya basta! ¡Turú, turú! ¡Ya basta! ¡Turú, turú! ¡Detente, ya no! ¡Detente! ¡Oh! ¡Pinfon y Nínimo me persiguen! ¡Nínimo es muy rápido! ¡Debo ser más veloz! ¡Más veloz, turú, turú! ¡Más veloz, turú, turú! ¡Más veloz, turú, turú! ¡Así yo podré escapar! ¡Más veloz, turú, turú! ¡Más veloz, turú, turú! ¡Más veloz, turú, turú! ¡Ya casi llegamos! ¡Vamos, turú, turú! ¡Vamos, turú, turú! ¡Ya casi llegamos! ¡Oh, no! ¡Está muy cerca! ¡Vamos, turú, turú! ¡Vamos, turú, turú! ¡Ya casi llegamos! ¡Oh! ¡Me atraparon! ¡Hocus Pocus! ¡Abracadabra, ya! ¡Ah, perfecto! ¡Tiburón Bebé, aquí estamos! ¡Oh, estás practicando tus pociones mágicas! ¡Aquí están! ¡Sí, así es! ¡Estoy practicando una poción mágica ahora mismo! ¡Con esta poción nuestra familia se volverá más fuerte, aterradora y mucho más increíble! ¿Quieren que la pruebe? ¡Sí, adelante! Hmm, ¿no crees que algo saldrá mal, Tiburón Bebé? ¡Ah, no se preocupen! ¡Ahora párense aquí! ¡Hocus Pocus! ¡Abracadabra! ¡Dú, dú, 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 dú! ¡Tiburón, tiburón! ¡A la casa! ¡Vuélvanse más fuertes, ya! ¡Ah! ¡Mi familia! ¿Dónde están? ¿Mami? ¿Papi? ¡Oh, qué está pasando! ¡Mi cuerpo desapareció! ¡Oh, no! ¡Me convertí en un tiburón invisible! Hmm... ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, no! ¡Los cuerpos de mi familia desaparecieron por mi culpa! ¡Ahora qué hago! ¡Ahora qué hago! Está bien, Tiburón Bebé. Necesitas un hechizo para traernos de vuelta. ¡Fíjate en el libro! ¡Tiene que haber una forma! ¡De acuerdo, abuelo! ¡Voy a buscarlo! ¡Lo encontré! ¿Cómo recuperar el cuerpo desaparecido? Poción colorida, una roca mágica, dos ojos y un hueso. Y luego hervir y hechizar. Si no encuentras ojos y huesos, búscalos en la Torre de los Monstruos. Creo que necesitamos ir arriba a buscar cosas en las casas del esqueleto, la bruja y el vampiro. ¡Muy bien! ¡Iré a buscarlas! ¡Cuidado, Tiburón Bebé! Despertar a los monstruos dormidos puede causar un gran problema. ¡Ten mucho cuidado! ¡Sí, abuelo! ¡Enseguida vuelvo! El esqueleto está dormido. Tengo que buscar cuatro ojos y dos huesos a escondidas para que el esqueleto no se despierte. Si me atrapa, puede que me coma. ¡Nya, nya, 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 nya! ¡Los encontré! ¡Dos ojos! ¡Ah! ¡Arañas! ¡Oh! ¡Hay dos ojos más justo aquí! ¡Encontré los cuatro ojos! Solo necesito encontrar dos huesos. ¿Dónde podrían estar? ¡Quiero comer! ¡Came también! ¡Ya encontré los dos huesos! ¡Vamos a preparar la poción! ¡Encontré los ingredientes para traerlos de vuelta! Una poción rosa para tiburón mamá y una poción azul para tiburón papá. También debo añadir la roca mágica. Después los cuatro ojos. Luego los dos huesos. Y finalmente debo decir el hechizo mágico. ¡Hocus Pocus, devuélveme los cuerpos de mamá y papá! ¡Ya! ¿Me ves, tiburón bebé? ¿Mi cuerpo volvió de verdad? ¡Guau! ¡Qué susto! ¡Mami! ¡Papi! Gracias por traernos de vuelta, tiburón bebé. Me siento mejor. Gracias a tiburón bebé recuperé mi maravilloso cuerpo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es un alivio! Para recuperar el cuerpo de tiburón abuela, iré a casa de la bruja en el tercer piso. La bruja está durmiendo debajo del árbol. Tenemos que encontrar dos ojos y un hueso y salir de aquí. ¡Entremos para buscarlos! ¡Oh, vaya! ¡Encontré un ojo! ¡Debo esconderme! ¡Piu! ¡Guau! ¡Encontré otro ojo! Por último, necesito un hueso. ¿Dónde estará? ¡Ah! ¡La bruja tiene el hueso entre sus brazos! ¡Piu! ¡Lo logramos! ¡Ahora debo regresar! ¡Debo recuperar el cuerpo de la abuela! Primero agreguemos la poción naranja. Y también la roca mágica. Luego, los dos ojos de la casa de la bruja. También necesito un hueso. ¡Y ahora debo decir el hechizo mágico! ¡Hocus Pocus trae de vuelta el cuerpo de Tiburón Abuela! ¡Ya! ¡Oh! ¡He vuelto! ¡Abuela! ¡Te extrañé mucho! ¡Tiburón Bebé! ¡Estás haciendo un gran trabajo! ¡Abuelo! ¡Recuperaré tu cuerpo rápido también! ¡Bien! ¡Esta es la casa del vampiro! ¡Debo encontrar dos ojos, un hueso y una dentadura! ¡Esperen! ¡Huelo a un tiburón delicioso por aquí! ¡No es cualquier tiburón! ¡Huelo a la sangre caliente de Tiburón Bebé! 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 ¡Sal ya! ¡Oh no! ¡Aún no he encontrado nada! ¿Debería volver? ¡No! ¡No puedo! ¡No podré recuperar el cuerpo del abuelo! ¡No puedo rendirme! ¡Vamos a buscar los objetos a escondidas! ¡Veo que hay dos ojos por allá! ¡Debo tomarlos rápido! ¡Oh! ¡Hay un hueso por allá! ¡Tomémoslo también! ¡Estupendo! ¡Ahora solo me queda conseguir la dentadura! ¿Dónde estará? ¡Oh! ¡Está dentro del ataúd del vampiro! ¡Vamos a tomarlo! ¡Rápido! ¡Piu! ¡Ya tengo todo! ¡Qué alivio! ¡Debo regresar con mi familia! ¡Hola, Tiburón Bebé! ¡Qué delicioso hueles! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No te vayas, mi delicioso bocadillo! ¡Piu! ¡Lo conseguí! Abuelo, traeré tu cuerpo de vuelta ahora mismo. Agreguemos la poción verde. Ahora la roca mágica. Los dos ojos. Un hueso. Y también la dentadura. ¡Listo! ¿Ya puedo hacer el hechizo mágico? ¡Hocus Pocus! ¡Recupera el cuerpo de Tiburón Abuelo! ¡Ya! ¡Tiburón Bebé! ¡Tiburón Bebé, hiciste un gran trabajo. Lo siento mucho. Hice mal el hechizo. No volverá a pasar. Está bien. Está bien. No fue intencional. Sí, todos cometemos errores. Gracias por perdonarme. ¡Mi familia es la mejor del mundo! El sombrerero y los duendes navideños. En un pueblo vivía una pareja pobre pero bondadosa que tenía una tienda de sombreros. El viejo tiburón hacía sombreros con los mejores materiales y los vendía baratos para que todos pudieran comprarlos. Pero el costo de los materiales subía y se le hizo difícil vivir al viejo tiburón. ¿Qué debo hacer? Ya no quedan materiales para hacer sombreros. Lindos sombreros quiero hacer para nuestra tienda. Oh, este será el último sombrero del año. Descansa un poco. El viejo tiburón despertó la siguiente mañana con una sorpresa. ¡Oh, cielos! ¿Quién hizo estos lindos sombreros? ¡Qué sombrero tan espectacular! Este sombrero fue hecho justo para mí. El cliente compró el sombrero con entusiasmo. Con ese dinero, el viejo tiburón compró materiales para hacer dos sombreros más. Gracias a esto, podré hacer más sombreros mañana. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Querido, ven a ver esto. ¿Qué? ¡Alguien hizo más sombreros! El día siguiente y el siguiente, alguien siguió haciendo y dejando increíbles sombreros. ¡Aparecieron más sombreros otra vez! ¡Oh, sombreros! De coral, de caracol, de barcos. ¡Se agranda nuestra colección! ¡Me encantan los sombreros del viejo tiburón! ¡Sí, son los mejores! ¡Guau, qué hermosos son! Los sombreros se vendieron como pan caliente y la pareja dejó de preocuparse en comprar los materiales. ¿Quién estará haciendo estos sombreros? ¿Qué tal si esta noche vigilamos para descubrirlo? Esa noche, ellos apagaron las luces y se escondieron detrás de la puerta esperando con emoción. Somos duendes ayudantes. La, 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 la. Decoramos con cariño. La, 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 la. Enhebramos y cosemos. La, 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 la. Somos duendes ayudantes. ¡Oh! ¡Está amaneciendo! ¡Vámonos, rápido! Todo este tiempo eran los duendes los que hacían fantásticos sombreros. Así que los duendes fueron los que nos ayudaron. Estoy tan agradecida. Preparemos unos regalos. La Navidad se acerca. La pareja de ancianos hizo ropa y sombreros. Y esperaron que los duendes regresaran esa noche. ¿Ah? ¿Qué es esto? Es ropa pequeña. Y un sombrero que me queda perfecto. ¿Son para nosotros? ¡Qué emocionante! Los duendes bailaron y cantaron juntos con alegría. La pareja de ancianos estaba orgullosa de verlos tan felices. ¡Feliz Navidad! ¡Sí! El invierno es mi estación favorita del año. Es tan linda y acogedora. Es invierno, tururú, turú, chocolate, tururú, turú, caliente, tururú, turú. ¡Feliz invierno! Es invierno, tururú, turú, chimenea, tururú, turú, caliente, tururú, turú. ¡Feliz invierno! ¡Miren! ¡Están nivando! ¡Ja, ja, 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 ¡Turú trineo! ¡Turú turú! ¡Tiburón papá! ¡Cuidado! ¡Tiburón abuela! ¡Turú turú! ¡Muñequito! ¡Turú turú de nieve! ¡Turú turú! ¡Tiburón abuela! ¡Listo! ¡Tiburón abuelo! ¡Turú turú! ¡Vamos a! ¡Turú turú! ¡Esquiar! ¡Turú turú! ¡Tiburón abuelo! ¡Aquí voy! ¡Sí! ¡Es invierno! Con tiburón bebé, con tiburón bebé Jugando, lanzando, deslizando, rodando y estiando Con tiburón bebé, con tiburón bebé Nos divertimos en la nieve, la 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 ¡Oh! ¡Tengan cuidado! ¡Oh no! ¡Una bola de nieve jugaste! ¡Corran! ¡A correr! ¡Turú turú turú! ¡A correr! ¡Turú turú turú! ¡Buela de nieve! ¡Turú turú! ¡A correr! ¡Ahí viene otra! ¡A correr! ¡Turú turú turú! ¡A correr! ¡Turú turú turú! ¡Buela de nieve! ¡Turú turú! ¡A correr! ¡Ahhh! ¡Salvos ya! ¡Salvos ya! ¡Salvos ya! ¡Salvos ya! ¡Salvos ya! ¡Es invierno! ¡Es invierno! ¡Está nevando! ¡Mágico invierno! ¡Otra vez! ¡Es invierno! ¡Es invierno! ¡Nos encanta! ¡Feliz invierno!